Guri, estoy deprimido, necesito que me des un puñado de agua de tu pozo de la eterna sabiduría. ¿Qué pasa vos? Soy un fracaso Guri, parece que lo único que sé hacer bien en esta vida es fracasar. Abrí una tienda de enchiladas y nadie vino a la burger. Es que si te quedan bien culebras we, al chile. Ah. No te creas vos, ¿tú crees que fracasar es algo malo o algo bueno? Guri, ¿tú crees que eres perplejo? ¿O que eres imbécil? Ora ora Bernard, te estoy ayudando carnal. Pues fracasar es malo Guri, obviamente, no sé por qué me lo preguntas. ¿Por qué dices que es malo? ¿Acaso no es obvio? Fracasar quiere decir que cometiste un error, quiere decir que fallaste, quiere decir que las cosas no salieron bien. ¿Por qué no fue nadie a tu puesto de enchiladas? ¿Por qué no le hice buena publicidad? ¿Por qué las fotos que subí al Face se veían bien hojaldrés? ¿Por qué los juguetes no comen? ¿Vos, te das cuenta de lo que me acabas de demostrar? ¿Que soy un fracasado? No vos, todo lo contrario. Acabas de demostrar que tienes la capacidad de identificar tus fallas. Acabas de demostrar que estás perfectamente consciente de qué es lo que hiciste mal, en qué te equivocaste. ¿Por qué no tomar tu fracaso como un aprendizaje? ¿Qué harías diferente la próxima vez que abras un puesto de enchiladas? Mejoraría la publicidad, tomaría mejores fotos, vendería comida en manos no a juguetes jajaja que perplejo. Tal vez sí fue un gran fracaso, pero ahora... Pero ahora estoy consciente del inmenso valor que tiene el fracasar, y que el fracaso no es malo, es necesario. Cállate estúpida, aquí el sabio soy yo, no tú, ¿ok? Gracias Guri, lo has hecho una vez más. A hueso a hueso, como burger no soy la piola. Un saludo a todos los que se sienten como fracasados.